Eeeh Y me he metido al partido Y me he acordado que no había quitado No había puesto la dificultad Y he cerrado la aplicación y he vuelto a empezar Sí, 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 sí Porque se había puesto en leyenda Se había puesto en leyenda No estaba seguro de ello si se había puesto Pero sí, evidentemente, sí se había puesto Nada, vamos al partido, ¿vale? Hemos partido contra la Olimpí de Marsella Vamos a la Champions Y vamos con el mismo once Lopetegui no hace rotaciones Pues nada, no va a haber rotaciones Lopetegui, yo sigo jugando de extremo Algún día juega delante al centro O en el medio En el medio lo que pasa es que estoy muy atrasado Pero de extremo derecho Pierdo mucha influencia que juego Tirado a la banda Deberían cambiar la formación Deberían cambiar la formación, tío Para que pudiese jugar yo Ojo el Stad Velodrome De la Olimpí de Marsella Aquí lo vemos, tío Muy bien recreado, ¿eh? Bastante, bastante bien recreado el estadio Y nada, tío Pues vamos al partido contra la Olimpí de Marsella Segundo partido de Fasegrupos en la Champions Ganamos en el primero Al Tottenham Y a ver qué conseguimos ahora En este segundo partido A ver si marcamos nuestro primer gol en Champions Ojo, madre mía Qué gol de disco, tío Los tiros esos de primera La máquina te mete unos golazos, tío La máquina mete unos golazos Haciendo eso Hará el tiro este El time finish Este de darle dos veces al círculo Al de tirar Y madre mía Te mete unos golazos increíbles Atención al Asensio ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Le había tirado el desmarque a Asensio Me la pasa y Hunter No puede tirar peor Acaba la primera parte Con victoria por un gol A cero Frente al Marsella No sé, tío Me están dando todo el rato Lo de mal posicionamiento No entiendo En serio, no entiendo Me están dando todo el rato Lo de mal posicionamiento Tengo que estar pegado a la banda Pegado a la línea Tengo que estar Es increíble, tío No lo entiendo Y tampoco me están llegando balones Porque cuando estoy allí tirado en la banda Y los balones que me llegan Son para centrarla No me gusta nada jugar de extremo En serio Instrucciones de Lopetegui Objetivo de valoración Consigue dos asistencias Y gana el partido He conseguido una asistencia La segunda Pues a ver si podemos hacerla Anda, pues mira que hemos tardado Oye Centro Luka Modric Y Luka Modric Que remata de cabeza Y marca el 0-2 Dios Tío ¿Por qué Hunter Tira tan mal con la pierna? Bala ¿Qué pasa? ¿Que hay que aprender Sí o sí a hacer el tiro doble? ¿O qué? Vaya tela Ojo Asensio Tío Casi marca el tercero Qué tiro Tan malo De verdad He intentado abarcar He chupado balón He intentado abarcar En esta última jugada Y aún así Tío El tiro es lamentable Hay que aprender a hacer El tiro ese doble Tío Porque si no Es que tiran fatal Los jugadores Ganamos 0-2 al Marsella Me voy mal Porque hemos dado dos asistencias Pero no he marcado gol Tío Es que en la banda De verdad es un asco Y me ha estado poniendo Todo el rato Mal posicionamiento Ha habido una jugada Que he bajado más que Isco A defender Y me han puesto mal posicionamiento Y no es porque hubiese bajado Demasiado a defender A ver He bajado a donde tenía que bajar Quizá un poco más Pero no me ponía Que estuviese mal posicionado Ni nada Y Isco Más adelantado que yo Estaba jugando prácticamente De extremo Y Y aún así Me han dado mal posicionamiento Supongo que a Isco Y habrán dado también Muy mal posicionamiento Porque si no No entiendo En fin He sido hombre de partido Ni me he fijado La verdad Ni me he fijado Si he sido hombre de partido La verdad Dos asistencias 8-5 de valoración La valoración me ha bajado mucho Por pedir balones Que me han pasado mal Y que ha puesto mal pedido No mal pedido No mal pasado Y es diferente Y por lo que digo Por mal posicionamiento En fin Now I know Jim Hunter No introducciones Needed It is an honor To meet you sir No please Don't get up I just I just wanted to Shake your hand Pleasure Please allow me to Introduce my assistant Maximilian Luis Para servirlos And the head of Villeneuve & Associates Marketing Department Francesco Exposito Buongiorno Nice to meet you I didn't realize There would be So many of you Well Shall we get started So In summary We are equating Alex To the wolf By communicating His intuition And intelligence On the pitch And combining that With a Killer instinct In front of God Francesco Well You see For me The use of a wolf Here Suggesta That Alex Is part of a pack Rather than His own man And that For me It's not very good How do you feel What do you think Tiene potencial Soy el líder de la manada More like Leader of the pack A couple of tweaks I think Could be bang on I suggest Since we can't Reach our consensus That you take The feedback On board Catherine and revise And in the meantime I'll have my team Rustle up an alternative Before we sign off On English I think that Sounds fair Then it's agreed Excellent Well Eh Bien Lo que he dicho Ha sido por apoyar El diseño De la madre de Hunter Supongo En fin No sé si cambiamos Ahora de personaje O seguimos un poco más Con Alex Hunter No Cambiamos a Danny Williams Vale Pues perfecto Bueno Aquí vienen las estadísticas Tres goles Y dos asistencias Las asistencias No han sido en Liga Han sido en Champions Vale Sí, sí Lo pone ahí Vale, pues de momento Sin goles en Champions Y sin asistencias en Liga Muy bien Vámonos con Danny Williams Vale Vamos a cambiar de personaje Y bueno Ya haremos Ya haremos el reto este de Isco Todavía queda capítulo 2 Todavía Por lo visto Tenemos que terminar La fase de grupos de la Champions Así que imaginaos Vámonos con Danny Williams Chelsea Tottenham A ver Interesante Lo que vamos a encontrar Con Danny Williams Aquí que nos vamos Esto es un poco estilo GTA ¿No? Como cuando cambiabas de personaje Es un poco estilo Estilo GTA ¿Eh? Vamos a Danny Williams Me van a poner aquí Sin más Tiene toda la pinta Vale Pues vamos a Avanzar Ojo Tenemos algo Here it comes And 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 Ooooo 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 Lucky you avoided us In the draw bro Oh yeah I know It would have been awkward Wouldn't it get knocked out To your old team Oh yeah Your dreams of Champions League glory Shatter I don't know how I could have lived with myself I really don't Come off it At least you were going up against Terry there Come on papers Come on papers will love that Weather's on the same pitch Yeah Yeah going to be pretty special Oh That'll be Michael Taylor Hey you want to be careful there mate Not exactly got the best track record Okay I wouldn't trust him as far as you can throw Okay I mean what are you I'll catch you later alright Ah Michael Better late than never Oh sorry about that Traffic was dreadful Where did we land? Yeah it was good It was an exciting draw I'll get the door then shall I You know I always thought Hunter was full of it It reminded me of that kid We were at school with Fancy himself as a footballer What was he called? What? Muggers? Leave it out All the same these wannabes Remember Muggers used to do like 20 step overs And then fall over his boot laces And I heard He ended up in non-league Never getting a game Look Danny I just had this meeting with this estate agent friend of mine Right Found you The perfect house Four bedrooms Three bathrooms Built in sauna And a 10% discount Are you serious? Couldn't you have just sent us a link? But you can't live in this place forever Danny Can you? It's not exactly Premier League standard is it? It's more like I don't know Sunday League I'd say A house like that That'll inspire you yeah Send the right message out to the sponsors and the like Yeah That you're on the up That you're going places yeah So think about it I'll call you later Danny Yeah 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 will do Cheers Michael What do you think mate? I mean it's a bit pricey But you know what with those investments you've been making and everything Three bathrooms? Who needs three bathrooms? I wouldn't be surprised if Taylor's getting a sweetener off this What? No Michael wouldn't do that He's alright Shifty ass if you ask me Anyway You've got bigger fish to fry Like how you're going to handle Terry in the Champions League You're supposed to have you on toast when we were kids Yeah 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 but We're not kids anymore are we? No Hey that's the spirit fuck I'm sure it'll be different this time Well the first thing that we've seen in the tournament We've seen in the history of Alex But we've seen it from the perspective of Danny Quick feet Tight touches Vale Hay entrenamiento con el Chelsea Con Danny Williams Así que vamos Vale Hemos terminado el entrenamiento Y tenemos partido ya contra el Tottenham Ese partido que veíamos antes Y vamos allá ¿no? Este es el once del Chelsea Y creo que no cambia con respecto a los partidos anteriores Y vamos allá tí Vamos con Danny Williams Como delantero referencia A ver si cae algún gol ¿no? Sería lo suyo Bueno por cierto aquí tenemos los objetivos Acuerdo todos los entrenamientos Sin simular entrenamiento Marca un gol al PSG En los dos partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League Es decir Es decir marca un gol En cada partido imagino Y lo de ganar 6 puntos en los 3 primeros partidos de la Premier League Que eso es algo que tenemos que conseguir en estos próximos partidos Y ahora estamos aquí Stamford Bridge Chelsea No espérate Si 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 es Stamford Bridge Aparece Tottenham a la izquierda No sé por qué Bueno Stamford Bridge Chelsea Tottenham Vamos allá Uff Corta Corta el defensa El tiro ahí de Danny Williams Ojo el balón para Kanté Que lo corta el defensor Pero al final Quiere la muerte de Kanté Puedo aprovecharlo Para marcar el primer gol del partido Ahí está Acaba la primera parte Con ese gol de Kanté Con ese 1-0 Vamos ganando a Chelsea Me está costando Está costando El Tottenham defiende bien A ver si podemos tener alguna oportunidad De marcar el gol Que al final Williams es delantero Es lo que tiene que hacer Ojo Ojo Pero eso que ha sido Tío Eso ha sido falta No jodas tío Eso ha sido Ha sido falta Penante o algo tío No sé Tenemos instrucciones Objetivo de valoración Y conseguir dos asistencias Yo que soy delantero centro Quieres que consiga dos asistencias No entiendo al entrenador Uff Kovacic casi Y ahora caía Pase mío Y no va a dejar De hacer las dos asistencias Ojo Ojo la prolongación Ahí de cabeza En el corner Perfecta tío Es que lo he visto claro He dicho Me voy a poner en el primer palo Voy a prolongar para atrás Y a ver si le ha cazado uno Y le ha cazado Christensen Que ha marcado de segundo Conseguimos nuestra segunda asistencia Y además Encibamos este partido Según el partido Ganamos 2-0 Al Potehan Con goles Kanté y Christensen Los dos Con asistencia de Danny Williams Danny Williams Que es un delantero Rematador Y que no marca goles Da asistencias Está muy bien Oye Está muy bien Pero es que Si mis compañeros No me ponen valores Para rematar No puedo rematar Y no puedo marcar goles Tengo que pedirla Tengo que crear yo la jugada Y son ellos Los que acaban marcando No me con dos de valoración Dos asistencias No sé si hombre del partido No me dejaré pasar esto Hola Hola Sports ¿Por qué? ¿Por qué no deja de pasar esto, tío? Todavía no lo entiendo Aquí no hay nada que ver, tío No hay nada que ver Deja de pasar ya Pues nada Me gustaría ver si soy el hombre del partido Me gustaría quitar esto Vale, gracias Soy el hombre del partido Con 9-2 Hay entrevistas Ojo Cuando tarda tanto Es porque sí la hay, ¿no? Ah, pues no Pues no la hay Pues nada Pues no hay entrevista Seguimos subiendo La valoración de Danny Williams No hemos conseguido puntos Atributo Ya los conseguiremos 3 partidos 7 puntos ¿Vale? Hemos cumplido ese objetivo ¿No? Que era de conseguir 6 puntos En los 3 primeros partidos Y hemos ganado 2 Hemos empatado 1 Bien ¿Vale? Hemos cumplido el objetivo Que era Que era ese, ¿no? ¿Qué es lo que nos dan Por ese objetivo? Pues no tengo ni idea Lo vamos a ver ahora A ver, capítulo 2 El objetivo este de ganar 6 puntos Nos da 10.000 seguidores A ver Ya me podría avisar Algo mejor, la verdad Ya me podría avisar Algo Mejor Vale Vale, pues seguimos Con los objetivos esos De acudir a todos los entrenamientos Y de marcar En los 2 partidos Contra el Paris Saint Germain Vale, me he metido aquí Sin querer Me he metido Lo de cambiar personajes Sin querer, ¿eh? No voy a cambiar No voy a cambiar Dejadme Salir de aquí Dejadme Meterme En la Champions Porque sí Creo que hay Champions, ¿no? Lo siguiente que va a haber Es Champions O O tenemos otro partido de Liga Bueno, lo primero Lo siguiente que tenemos Es un entrenamiento Que por supuesto Tenemos que hacer Para cumplir el objetivo Vamos a ver Si no hay nada Nada, pues hago el entrenamiento Y ahora vuelvo All I'm saying, Lili Is you keep putting The crosses in And I will keep Edding them in You know Good to finally see Using your head For something useful You know I try I really do And what would you say Has earned you Your transfer to French Giants PSG Well, strikers all over Europe are scared of me Because I don't get Everyone to breathe Do you know what I mean It's all about We're the only one-on-ones And, uh Making sure The man you're up against The man who's going to be And how are you feeling About going up Against your brother Danny Williams In the group stages Must be a big thing For you Uh Well, it might be for him I can't say I care Really Once you win one of these Nothing really faces you That's a good point Although, if memory serves You didn't actually play In the family, did you? Well, it was your first season In Italy I was getting bidded in But I played a part In getting this there Don't you worry about that It's a squad game Do you understand? Anyway I don't sweat my rubber How is he going to get The better of me? And if you're watching, Danny I love you, mate Oh Oh How are you? How are you? Boss, I was wondering If I could, uh Put some extra practice in You know Work on what the gaffer wanted Well, good on you Well, the pitch is always available I'm not asking about the pitch I'm, uh Wondering if, uh You'd help train me Of course I Well, the others I didn't, uh Didn't quite hear you I was wondering if You would help train me Just say when, son Cool Nice one I'll text you the directions Directions Williams is incredible Well Se ha, se ha picado Se ha picado Por lo que el hermano ha dicho Y supongo que por eso Ojo Ah, pero que lo tenemos ya Ojo Pues vamos Ahí está Butler, tío Ahí está, claro que sí, tío Qué grande Butler, tío Hostia, eso que hay Ese centro ha sido una mierda Es normal que lo haya fallado Uf, qué mal Le he dado al L2 No voy a, no voy a volver a darle Venga, vamos Vamos, Annie Hostia, hombre ¿Dónde la ha tirado? Dios Voy a repetir, vale Voy a repetir porque Ha sido bastante lamentable Pero esto mola, tío Estamos aquí en el campo este El campo este Aquí es donde entrenaban Dani y Alex, ¿no? Si no me equivoco Y está aquí entrenado con Butler, tío Con el segundo entrenador, ¿no? O el delgado O lo que sea Malo, tío En serio Venga, va Quedan cuatro A ver si lo podemos conseguir, tío A ver si deja de hacer Tonterías Y cosas lamentables Y yo creo que lo vamos a poder conseguir Venga, ya está Lo tenemos ya Lo tenemos ya Pero vamos a terminar lo que queda Evidentemente Vale, he intentado He intentado el tiro doble S Y no Entrenamiento callejero Resultado A Bien, bien Me ha molado, ¿eh? Me ha molado esto A ver, supongo que ahora hablará con Butler o algo ¿No? Ah, pues nada Vale, pues si no va a hablar con Butler ¿Qué tenemos aquí? Julián está hecho para la UEFA Champions League No te conformes con menos Ese es mi lema Vale Vamos a jugar en la Champions Por lo que está diciendo Sí Lo siguiente que tenemos es la Champions Pero No contra el Paris Saint Germain Jugamos contra el Shakhtar Donetsk Y nada Pues el Paris Saint Germain Supongo que llegará Será el siguiente partido O el tercero, ¿vale? Puede ser el tercero de la fase de grupos Pero Yo entiendo que va a ser el segundo ¿No? Contra el hermano Ni idea ¿No tenemos nada? Oye, ¿no tenemos nada aquí para celebrar que estamos en la Champions o qué? No, pues no parece Parece que no tenemos nada Pues vamos allá, tío Vamos con Danny Williams Avanzar, venga Nuestro primer partido de Champions con Danny Williams Ojo Uf, uf, uf Vamos en Stamford Bridge Ahí estamos, tío Chelsea Shakhtar Donetsk Vamos Vamos a por el primer partido de Champions De Danny Williams A ver si conseguimos marcar gol, tío Porque antes Antes con las asistencias y eso No hemos conseguido hacer nada A ver si me ponen algún centro Joder A ver si me ponen algún centro en condiciones Se acabó la primera parte Casi sin ocasiones Intentan irse a la banda Tanto Hazard como Williams Intentan irse a la banda Para poner los centros Pero ponen centros de mierda O tiran el centro fuera O la tiran al portero directamente O ponen centros Al afrontarle el área Es que no me han puesto Ni un buen centro, tío Es que No entiendo para qué Entrenan tanto los centros Y para qué El jugador se va a la banda Para poner el centro Y después poner centros de mierda Todo el rato Otra asistencia, tío Porque para una vez Que intento irme en velocidad Como no hay velocidad En este juego Me ha alcanzado la defensa Y he tenido que Pararme Y tocarla Y Kanté pues ha tirado de primera Y ha marcado gol 1-0 De nuevo marca Kanté, tío Kanté Llega muy bien, tío Y yo se la pongo muy bien, tío De nuevo gol de Kanté Con asistencia mía Increíble Le pido el centro Le pido el centro Y se lo pone a Kanté Kanté Como de volea Que casi marca gol, tío Increíble Menudo tiro Joder Y ahora me bloquea El defensa, tío Ahora sí que estamos Esperando más ocasiones, tío Llegando más Menudo golazo de Hazard Ala, venga La locura Venga ¿Qué dices, tío? He hecho la misma jugada Que hicimos en el partido anterior La de pedirla yo Al primer palo Y prolongar La jugada Y ahora Hazard Pues ha venido aquí arriba Y ha metido un golazo Que flipas Que me la Me la ha quitado Kanté Pero ¿Por qué me la ha quitado Kanté? Pero que Kanté Me ha quitado el balón Y ha tirado él Pero, tío Si es lo que iba a hacer yo Ya esto es lo que Lo que me faltaba, tío Que los jugadores de mi equipo Que me quitasen el balón Tío He intentado marcar ahí el gol Ahí me he ido viendo el defensa Se le va un poco largo el control Pero vamos Que Kanté llega aquí Tira de primera Se marca gol Oye, qué fácil Qué fácil lo hace Kanté, ¿no? Es increíble, tío Doblete de Kanté Eso ni me lo van a contar como asistencia Porque se le ha ido a control a Williams En fin 3 a 0 Con dos asistencias Un gol de Kanté ahí Que me han robado Yo no sé si iba A marcar Pero, joder Kanté me ha quitado la posibilidad Me ha quitado toda la posibilidad De marcar En fin Me está costando mucho Marcar goles con Williams Por lo que digo No me ponen balones Y si no me ponen balones Pues ya me dirás tú Cómo quieres que marcar goles Es imposible No puedo marcar goles Y no me ponen balones, tío Y un par Un balón que he tenido ahí a la carrera Me ha alcanzado el defensa Porque sabéis que en este juego El defensa va lento Es capaz de alcanzar a Cristiano En velocidad En fin 3 a 0 Venemos al Shakhtar Y nada, tío Dos asistencias El partido es bueno El partido es bueno Y no hemos sido Hombre del partido Porque Kanté ha metido el segundo Si Kanté lo hubiese metido el segundo Habría sido yo el hombre del partido Pero vamos, seguro En fin, Hazard también Ha marcado ahí un golazo de volea Con una prolongación Que he hecho yo en el corner En fin, estoy jugando bastante bien Pero... No hay gol No hay gol, tío Enjoy the experience Nos está faltando el gol Tanto con Dani Como con Alex Solo un partido más Estoy flipando Vamos a decir Estoy flipando Oh, I am buzzing The energy inside the stadium You know Coming from the crowd The intensity On the pitch I have never experienced Anything like that Well said, Dani And good luck In your future Champions League efforts Oh, yeah Cheers for that, me Vale, aquí lo tenemos Sus asistencia, vale Y seguimos Casi 78 de media Ya, eh No tenemos... No tenemos todavía puntos Para subir nada Así que continuamos Y en principio Lo vamos a dejar por aquí, vale Llevamos ya casi una hora Volvemos a casa de Dani ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente será Otro partido de Premier, quizá No creo que sea irnos con Kim No, no decirnos con Kim Lo siguiente Tenemos que seguir todavía con Dani Y supongo que será Un nuevo partido de la Premier League Aquí sale la tabla de la Champions Pero supongo que será Premier No, lo siguiente En fin Lo siguiente será un entrenamiento Casi seguro Y ya después vendrá La Premier Vendrá la Champions Vendrá lo que tenga que venir Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Chau Amén Chau M하면 Pais And Chau Chau ¡Suscríbete!